El jefe de calle de 17 años, de 20 años, jefe de comunidad de 22 años, como también me gustaría ver jefas de comunidad que tengan 40 años y 45 años y más, pero la juventud hay que abrir el espacio porque de ellos en este proyecto Chávez dio la vida, fue por la juventud. Está muy claro el reglamento, aquí no puede haber coacción de ningún tipo, no es una elección de funcionarios públicos, aquí no pueden participar los cargos de direcciones de la alcaldía, de libre nombramiento y promoción, si es que un trabajador, trabajadora, la alcaldía puede participar y tener liderazgo en la calle, pero no los equipos de los alcaldes, ni de los ministros, ni de los encargados de los ministerios. Aquí se tiene que expresar en la base, el que vive en la calle, la que vive en la calle, el que vive en la comunidad, la que vive en la comunidad. En consecuencia, en la ciudad, China, la que vive en la semana, Huérdia y la que vive la cooperación infantil. Gracias.